Las dificultades son grandes y más ahorita con estas tormentas, pero gracias a Dios pues aquí hemos llegado, les traemos un paquete solidario, les vamos a dar jabón también, porque lo más importante es que estén lavando las manos y ustedes usando mascarillas. Aquí andamos trayéndole una ayuda, sabemos que la situación está difícil y gracias a Dios, pues nosotros estamos con vida para poder ayudar, en orden, vamos a pasar, se les va a entregar y gracias a Dios se nos han unido voluntarios, esto es por primera vez ahorita, nosotros solo andábamos entregando las bolsas, pero ahora vamos a entregar bolsa solidaria, vamos a entregar jabón líquido, vamos a entregar alguna ropa, quienes necesiten ropa frazada también para los niños y les van a entregar también unos tamalitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.